Pues mira, yo creo que una parte es que Vicky y yo teníamos ganas de que se confirmara que íbamos a ser Vicky y yo y que íbamos a abrir ese melón de poder trabajar juntos y de compartir, porque en Antidistudios coincidimos, pero no hicimos hermandad. Entonces creo que los dos estábamos así, cada uno en su lado, porque hasta que estábamos no hablamos, pues diciendo que sea Vicky, que sea Joby, que sea Joby. Una vez confirmado eso, yo creo que Victoria Lungo y Joby que ellos querían como personas, están muy cerca, que eso quieras que no, pues ayuda porque facilita todo bastante. Y ya Antonia y John, pues presionándotelo mucho, es que a John no le puede atraer nada más que una persona, un bicho raro como Antonia, que tiene una cabeza brutal, pero que necesita por lo que dice amor y no son del todo conscientes de ello. Y creo que encontrarse les hace iniciar una historia de amor que para mí es de lo mejor de la serie. Quiere decir, estamos muy acostumbrados a ver historias de amor que siempre acaban en sexo, cosas eróticas, románticas, el amor romántico. Y creo que vemos una historia de amor en esta serie que es un amor incondicional de dos personas que se quieren, se necesitan y no se atraen sexualmente. Es otro tipo de atracción y me apetecía también mucho contar eso. No, ya lo hemos visto. No, en absoluto. No, porque, mira, aparte, mira, se me acaba de venir una cosa a la cabeza cuando he dicho tres millones. Ha dicho María José antes en la rueda de prensa que vamos a salir en 240 países del mundo a la vez. En el mundo somos 7.500 millones de habitantes. Vamos a poner que tienen Prime Amazon, vamos a poner tirando por arriba, por arriba, muy, muy, muy por arriba. Vamos a tener que tienen Prime Amazon 600.000. ¿Mil millones? Venga, vamos a poner mil millones. Vamos a poner que esos mil millones ven la serie 500.000 personas. ¿Vale? ¿Cuáles son las opciones de que esas 500.000 personas estén dentro de los 3 millones de personas que han leído el libro? O sea, quiero decir, va a haber muchísima gente que va a ver la serie porque es un producto audiovisual. O sea, eso es España. Pero va a haber muchísima peña afuera que va a ver la serie sin tener ni idea de cuál es el universo de Juan Manuel Jurado. Y yo creo que lo tenemos. O sea, la serie funciona. Indistintamente de que te hayas leído las novelas o no. Y qué expectativas tiene todo el mundo, yo creo. Quiero decir, hayas leído la novela, evidentemente, quizá tienes más, pero yo, o sea, han estrenado películas en mi vida, no mías interpretadas, sino yo como espectadora, que voy al cine y digo, ¡buah! Tengo unas ganas de ver esto, ojalá me flipe. Y digo, ¡buah! Pues no me ha gustado. Y no estaba basado en un libro, quiero decir. Y esa gente, pues yo que sé, tiene más tono de presión por hacer Poor Things. Pues supongo que sí, que tuvo presión, pero al final la presión está un poco siempre, que es las ganas de hacerlo bien, pero no hay que estar pensando como en eso de los lectores, porque en realidad siempre hay gente que espera ver algo que le guste, aunque hayan leído una novela o no la hayan leído, ¿sabes? Pues me hace mucha ilusión que lo hayas visto. Yo estoy muy contenta porque me lo he pasado muy bien, porque he podido hacer como una evolución y como Antonia tiene relación con varia gente y una relación muy diferente, podía plantear como arcos muy distintos. Entonces, yo intenté partir de un cuerpo pequeño porque siento, he tenido gente cercana, por desgracia, que ha pasado depresiones y momentos de ansiedad fuerte y tal, y es verdad que una característica común es que tiene en el cuerpo, por ejemplo, muy cerrado. Y entonces, como que cogí esa idea y para empezar desde ahí, y tenía la idea como si Antonia fuera una flor, ¿no? Como una rosa que pincha, porque no quieres que la toquen, pero que al final se abre y creo que el personaje de John la ayuda como a ponerse recta, a sentir menos dolor, a crecer y luego he podido divertirme pues hacia Mentor, pues con la historia que tienen esos dos personajes, es una persona que a Mentor, por ejemplo, sí que le miraba directamente a los ojos, a John en los primeros capítulos no le mira directamente a los ojos y creo que he podido tomar un montón de decisiones y como actriz, cuantas más decisiones tomas, más divertido es. Bueno, para mí representar a John es un, yo creo, bueno, para mí para cualquier actor del mundo sería un regalo, quiero decir, a cualquier actor del mundo le dices que si quiere hacer a John Gutiérrez en Reina Roja y contar esta historia, digamos, yo creo que no es un actor en el mundo que te diga que no. En el caso de John, además, en el binomio que no se entiende, el personaje sin el binomio que hace con Antonia Scott, yo lo dije en el Ayuntamiento de Madrid cuando presentamos la serie, es un Sancho Panza 2.0, es un escudero de hoy y respondiendo a lo que tú me dices, bueno, eso ya es una cuestión más filosófica de vida, ¿no? Pues una cosa es la ley, pues que está hecha para perjudicar al menor número posible de personas y otra cosa es la justicia. Entonces, con la iglesia hemos topado, querido Sancho. Esa frase me encanta, te la voy a robar. Bueno, claro, son dos conceptos totalmente distintos, hay que ponerlo en una normativa para que la cumplamos todos, pero John ha crecido así, o sea, una cosa es lo que me dices que tengo que hacer y lo que se supone que pone ahí que tengo que hacer, y otra cosa es lo que a mí mi alma me pide que haga, que es lo que voy a acabar haciendo. Yo es que he vivido ahí, yo, yo, he vivido ahí de siempre. Entonces yo con John me siento muy identificado en muchas cosas, por eso le pone el kilo de jaco en el coche al otro y no le maza a hostia, pues porque se lo piensa dos veces, pero le mazaría a hostia, que soy policía. Ha sido un lujo para mí, ha sido un lujo y luego ver que finalmente viendo la serie funciona, esto funciona, que desde fuera se veía ya, pero nosotros pues tenemos que verlo ya, y es una maravilla, un regalo. No te puedo decir más.